Nuestro gobernador logró lo que nunca se había conseguido un gobierno departamental. Tener la credibilidad internacional para que un organismo por primera vez en la historia otorgue un crédito de manera directa a una gobernación y tengamos la capacidad de construir esta como otras carreteras. Y aquí nosotros traemos copia directo del SICOE donde el gobierno departamental ya ha licitado efectivamente la continuidad de esta carretera y el compromiso de llegar a su conclusión como sea, como a su vez también la reparación y la reconstrucción correspondiente para que podamos tener una carretera completamente transitable y para que ustedes puedan efectivamente hacer lo que mejor hace, que es alimentar no solamente a Santa Cruz, sino a todo el país. Que podamos efectivamente tener mayores recursos, mejores rendimientos y de esta manera el gobernador con estas dos licitaciones complementadas también que la próxima semana el ingeniero Hugo Sosa a través de la Secretaría de Obras Públicas también va a continuar la obra de la Loma Caimanes con una licitación para darle a la continuidad correspondiente. De esta manera el gobernador cumple justamente con este sector de manera directa y solamente en carretera. El gobierno departamental ha invertido y está invirtiendo más de 123 millones de bolivianos para que podamos obtener todas las carreteras que han mencionado. Sin embargo entendemos y el gobernador vio con una necesidad y hemos logrado desarrollar más de 1.200 proyectos con los 56 municipios. Y aquí es importante, si bien ya pasó, pero no importa, pero es importante recalcarlo. Y hago énfasis con los 56 municipios. Ahí no importaban si eran rojo, azules, blanco, amarillos o verdes. Lo importante es que eran cruceños, que eran el departamento de Santa Cruz, que éramos Bolivia.